Este es un consejo de Dianeris Martínez de cómo preparar mejor tu discurso rumbo al Concurso Nacional de Oratoria 2014. Lo bien importante es que verifiques los datos estadísticos y las fechas. Es decir, que no te dejes llevar por lo primero que lees en internet, que lees en un periódico, que le escuchas a un periodista, a tu mamá o a tu papá, porque recuerda que las personas que están frente a ti, esos jurados son expertos en la materia. Entonces la audiencia también se merece datos precisos. Otra recomendación importante es que evites utilizar palabras extrañas o de uso poco frecuente, pero no seas chavacano o vulgar. Allí pues es importante un balance, un balance en el que no ofendas a nadie, pero tampoco le hables a la audiencia con palabras que no van a poder entender, porque tu objetivo principal debe ser llegarle a todos. Y llegas a todos con palabras simples, pero profundas al mismo tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!